La opinión de Pablo Latapí, un famoso conductor de TV Azteca acerca de Antonio Pedro Infante. Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Hoy queremos primero que nada mandarles un saludos a todos los hermanos y hermanas que nos ven desde distintos puntos del planeta, desde Sudamérica. Un saludo para todos los amigos de Argentina, un saludo para El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay. Para todos los grandes amigos, especialmente para toda la comunidad mexicana que pues es seguidora de este canal que sigue esta temática de Antonio Pedro Infante y de otros grandes personajes cuyas vidas son grandes misterios amigos. Y es que la cuestión de Antonio Pedro sigue dando de qué hablar amigos y hay que retomar algunos elementos en ocasiones que se quedan por allá en el olvido, en el pasado y que son importantes destacarlos, reconocerlos nuevamente, desempolvarlos. Para darnos una idea más precisa de lo que piensa y pensaba la gente acerca de Antonio Pedro Infante amigos, acerca de la polémica del misterioso caso de Pedro Infante. Y es que si eres nuevo en este canal, si es la primera vez que interactúas con este contenido, debes de saber que existe una realidad alterna a lo que tú conoces como el avionazo del 57, el día que Pedro Infante pereció, el día que terminó su vida. Evidentemente, 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 existe otra teoría, hipótesis, realidad o como gustes llamarle, en la cual Pedro Infante, amigos, sobrevivió así de loco como se escucha un Pedro Infante que sobrevivió a ese nefasto suceso en el cual evidentemente nunca estuvo. No es de que se aventase del avión, no es de que se aventase del avión, como algunas hipótesis sugerían, que estuvo quemado, que se anduvo escondiendo, no, 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 nada de eso. Hipótesis, teorías más realistas que llevan consigo complots, traiciones económicas, cuestiones de líos amorosos, políticos, incluso, pues, entrometidos en esta cuestión. Y lo que queremos en este video es retomar la opinión de grandes personalidades del medio del espectáculo y el día de hoy vamos a ver algunos pequeños fragmentos de la opinión, amigos, del señor Pablo Latapí. Pablo Latapí, como tú sabes, fue un gran conductor de TV Azteca que en la década de lo que fueron los noventas principalmente y un poquito más para acá, ¿verdad? Él estuvo desempeñándose, desarrollando una gran carrera de conductor en la televisora de la Jusco o TV Azteca o como se le llame. Y este personaje fue entrevistado hace tiempo por uno de los youtubers que, pues, también están directamente relacionados con esta temática. En un canal en específico, me parece que Capitán Cruz, en este canal, en esta entrevista que se le hace a este conductor, él manifiesta, amigos, como la gran mayoría de los mexicanos conocedores o que nos llama la atención esta temática, él manifiesta una gran curiosidad, manifiesta que en el momento en que conoció a Antonio Pedro, él se maravilló. Él maneja que esta historia de Antonio Pedro es como un cuento ideal, como un cuento de fantasía, ¿sí? E inclusive, amigos, maneja ya desde aquellos años, se manejaba ya en TV Azteca, inclusive la cuestión esta de que Pedro Infante fue, pues, traicionado por esta cuestión de los problemas amorosos, por andar relacionándose con la hija de, perdón, con la esposa del hijo de un presidente de la república. La verdad, no sé. O sea, a tu criterio, a tu criterio, y tú que lo viviste en ese tiempo. Te podría decir que no sé, no sé, no sé. Este, hay elementos para pensar que sí podría ser, elementos que no. Un presidente que evidentemente tenía un peso político y de toda índole en el país. Un presidente que dominaba, un presidente de aquellos presidentes priistas que hacían y deshacían. Un presidente que evidentemente no le costaba en lo absoluto cualquier solución para sus problemas. No estamos afirmando, evidentemente, nada. Esta es, presuntamente, una teoría que se maneja y que abordan investigadores como Cuco Leiva, que es el principal defensor de esta teoría. Pero ya Pablo Latapi en aquellos momentos, amigos, maneja esta teoría, maneja esta hipótesis. Y cuando es cuestionado acerca de su opinión sobre Antonio Pedro Infante, él no lo niega, no puede decir o afirmar que no era Pedro Infante, aunque tampoco asevera que sí lo fuese. Se manifiesta con una gran incertidumbre. De la verdad. No sé. O sea, a tu criterio, a tu criterio, y tú que lo viviste en ese tiempo. Te podría decir que no sé, no sé, no sé. Este, hay elementos para pensar que sí podría ser elementos que no. Con una cuestión de que en algunos momentos se convenció de que ese personaje era Pedro Infante, pero después como que no le caía el veinte de que fuese esta realidad, de que Pedro Infante estuviese allí frente a él, siendo entrevistado en ese programa televisivo. Es que es un cuento precioso. Es el cuento de Blancanieves. O sea, Pedro Infante estaba en su momento y se estaba tirando a la esposa del hijo de un expresidente. Se entera el expresidente, que era uno que tenía muchísimo poder, que me lo mandan matar. Sin embargo, amigos, como la gran mayoría de los mexicanos, Pablo Latapí considera, como muchos, 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 muchos ahora, que Antonio Pedro probablemente pudo haber sido Pedro Infante. de que existen muchos elementos que lo relacionan. Y más allá de lo que pueda opinar Pablo Latapí, que evidentemente es una figura de respeto en el medio del espectáculo y que se manifieste en la temática de Antonio Pedro, amigos, es un elemento muy importante. Porque refleja, amigos, refleja que un gran sector de la población mexicana, incluyendo los comunicadores, consideran, incluso empiezan a dudar acerca de si sí o si no fue Pedro Infante, este personaje conocido como Antonio Pedro. Ahí se murió. Pero Pedro Infante seguía vivo y se fue y se escondió en los plebillos ahí de Sinaloa. Inclusive Pablo Latapí, amigos, manifiesta el hecho de que para él fue curioso como el señor Cuco Leiva se manifestó con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando acababa de tomar el poder manifestándole, solicitándole su intervención para exhumar a Antonio Pedro, para realizarle pruebas de ADN, etc. Y pues la negativa, el silencio, una falta de empatía con grandes cúmulos de personas que están muy interesadas en esta cuestión. Fuimos en el programa en vivo y varias veces le pregunté, ¿es usted Pedro Infante? Y le hacía la carita así como Pedro Infante. Esto es una situación, amigos, que se viene desarrollando. Que incluso menciona Pablo Latapí, grandes investigadores han intentado meterse más de fondo en esta cuestión y a veces han sido opacados, silenciados. O sea que como que todo aquel que se mete a investigar en torno a Pedro Infante pues recibe alguna especie de censura. Sí, pero bueno, es parte del oficio. Lo que queremos, todos los canales llamados Antonio Pedristas o Infantistas o como le gustes llamar, es Justicia para Pedro Infante. Y bueno, pues si el video te gustó, pues déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas acerca de la temática de Antonio Pedro Infante? ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Estás en contra? ¿Estás a favor? Vamos a intentar realizar un video posterior analizando algunos de los comentarios, tratando de, por ejemplo, dar nuestra opinión acerca de algunos comentarios, algunos señalarlos simplemente, pero vamos a tratar de comentar tus comentarios, valga la redundancia. Y bueno amigos, pues esto fue todo. Cuídense mucho. Esto es Claudio Arturo Vlogs, misterios y más. Suscríbanse, compártanlo. Yo me despido, ¿no? Sin antes recordarles que... ¡Konichiwa! Hasta pronto.